Si quieres reconectar con la naturaleza y los recuerdos, Memorial Park es el lugar. Memorial Park, un parque de paz y tranquilidad, donde los recuerdos nos acercan y nos mantienen unidos. Memorial Park, el parque del recuerdo. ¿Cuánto dejaron irse? Por lo menos 500 toneladas. Entonces, ¿dónde está el gran éxito? Saquen su cuenta, en 4 o 5 operativos hicieron 3 toneladas. Mientras tanto, las pandillas de microtráfico invaden las ciudades, la ciudad de Santa Cruz. Familias enteras se dedican a esto y vienen al centro. Y claro, el facilingo. Te vas en el centro de noche, que ya lo perdimos. Lo estamos perdiendo el centro porque ni la alcaldía ni nadie hace nada para recuperarlo. Pareciera que están en la lógica que yo decía la vez pasada de esperar que se abarate más el centro para que vengan grandes capitalistas a comprar barato para después hacer construcciones de 3, 4 pisos en el centro. Que les pudieran dar todo lo permitido para que les den grandes negocios y grandes posibilidades. Y nos van a dejar sin historia y nos van a dejar sin nada. Bueno, pero ese es otro tema. Lo que estoy diciendo es que hay en el centro, en la calle Libertad, las dos primeras cuadras. La segunda cuadra, la calle Libertad, hay en la calle 24 de septiembre también otros boliches. En la Sucre también hay, ¿sabes qué? Unos boliches, unos tugurios de mala muerte. Donde se agarran a puñetes entre las pobres peladas y los tipos las miran y aplauden y hacen barra al uno y al otro. Y corre la cocaína que no tienen idea. Y claro, decidió actuar la policía y dieron con una bandita de microtráfico de droga y una peladita de 15 años, 14 años, que vendía droga. Cuando la pillaron se asustó y se la tragó. La puta madre, se la tragó la droga. La salvaron los médicos, hemos podido estar hablando de una muerte más víctima de la cocaína. Y mientras esto ocurra, mientras la sociedad no se preocupe, vamos a estar jodidos. Porque en los colegios del centro y de la periferia se vende droga. Porque el vapeo, el vapeo lo usan para camuflarse y están fumando marihuana en esa cosa en la calle. Lo he olido. Y no está bien. No está bien. Yo sé que cada uno es libre de hacer de su vida un saco y pintarlo el color que le dé la gana. Pero están llevando y arrastrando a jóvenes cada vez más chicos. La edad de inicio de las drogas, de la cocaína y de la marihuana está entre los 12 y 13 años. Esto está peligrosísimo. Un experto, don Franklin Alcaraz, nos habla de esta problemática que no es ningún chiste en Santa Cruz. Yo creo que hay tres puntos a tomar en cuenta. Es decir, bueno, hay muchos, muchos más, ¿no? Pero tres que sobresalen. Uno, ¿por qué el muchacho no se murió? Segundo, ¿quién le dio la droga al muchacho y dónde vendía, cómo vendía, etcétera? Y tercero, ¿cuántos más como él hay? O sea que este asunto tiene varias, varias aristas para considerar, ¿no es cierto? Yo diría, ¿por qué no se muere el muchacho primero, no? El consumidor habitual, el que ya tiene historia de consumo, cuando desarrolla tolerancia, se llama así en términos médicos, puede ingerir cada vez mayor cantidad de drogas sin morirse, para que se entienda, ¿no? En el caso del chico, ¿por qué no se ha muerto? Porque ha debido ingerir, no sé cuántos sobres ingeriría, pero han debido ser varios sobres. Y cada sobrecito debería tener por lo menos entre uno y cinco gramos de polvo, de cocaína. Lo que pasa es que los detallistas a los que venden la droga al detalle la estiran. Entonces le ponen bicarbonato, harina, es decir, sustancias que con la que se puede confundir, ¿no es cierto? Y la sustancia activa es mínima. Eso para ganar más dinero con menos droga. Entonces yo calculo que el chico no ingirió ni 50 miligramos, ni 500 miligramos de droga, ¿no es cierto? Porque además hay que considerar que los sobrecitos que se trabó, aunque no tenemos información al respecto, no eran herméticos, han debido ser doblados. Y no eran herméticos como hacen los mulas, los que transportan la droga en el estómago habitualmente. Esos lo hacen en condones, a los que les dan vuelta y revuelta y revuelta, no es cierto, como tres capas más o menos. Bueno, en este caso no, pero la droga debe estar tan estirada, bueno, le ha debido ocasionar algún tipo de malestar, pero no lo ha alcanzado para matar, ¿no es cierto? Esa sería la primera pregunta. La segunda es que decimos de dónde sale la droga. La verdad es que el Centro Latinoamericano de Investigación Científica, cuando hizo sus investigaciones, ya detectó este tipo de tráfico, de microtráfico, aquí en Santa Cruz específicamente, en el Parque del Arenal, en el Plan 3000, cerca a la periferia de la ciudad, y también en el centro, cerca a los colegios y a los lugares donde hay aglomeración de jóvenes. O sea que el asunto no es nuevo. Lo que sí debe ser nuevo es la cantidad de gente que está dedicándose al negocio. Es probable, aunque no conocemos los registros de la policía, es probable que haya más gente que esté dedicándose al tema. Tercero, ¿quiénes son los proveedores de esta droga? Obviamente son intermediarios que tienen contacto con proveedores de mayor cantidad, ¿no es cierto? Los peces gordos. Pero los peces gordos no se meten a la distribución en detalle. Son los que tienen sus intermediarios, los que tienen su sistema de distribución pequeño, y esos son los que les proveen a estos chicos para que venden droga, que generalmente son necesitados y que necesitan dinero. Eso es lo que ocurre. Y segundo, o último punto, es que este tema de la distribución al detalle de la droga está diseminado en todo el país. En todo el país. Hemos encontrado eso desde el año 1998, más o menos, que empezó a crecer en todas las capitales de departamento principalmente, y después en las ciudades intermedias del país. Ahora me imagino que hay en área rural también, y no hay que decir de que de lugares, por ejemplo, como el Chapare, ¿no? Aunque no nos consta, podemos suponer que ahí también se consume. Este joven hizo eso tal vez para que a él no le pase, o sea, debe morir y guardar silencio. Es decir, ¿se puede llegar a la autoeliminación para poder proteger a quienes son? Probablemente no, pero lo que no ha considerado el joven es que la cantidad de droga que ingirió no era suficiente como para matarlo. Y en todo caso, habría que ver cuáles son sus conexiones para ver si él estaba tan asustado y que le pesquen con droga que quería matarse para hacer que no lo pesquen, ¿no es cierto? Y que no le cobren después a él el precio de la droga. Eso significa además que en Bolivia ya estamos en un sistema de distribución de droga como en las películas o como se ve a través de la prensa en México o Colombia. Que un distribuidor le confía a usted una especie de droga en consignación, digamos así, que si no la vende y si no le da el dinero que merece o que aparentemente merecen, los liquidan, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor el chico quería hacer eso, ¿no es cierto? Matarse para no tener que responder por la droga. Lo que ocurre en este tipo de fenómeno es que la persona que vende droga generalmente termina consumiendo también droga. Y al consumir droga lo que hace es dañar la estructura misma de la sociedad. Que es la familia. Y si la familia está dañada, está dañada la sociedad. Y si la sociedad está dañada, empieza a haber una especie de diseminación, de corrupción, de mal entendimiento de los valores morales, éticos, de mal entendimiento del comportamiento correcto que deben tener las personas en la sociedad. Porque el drogodependiente ya no piensa cómo debe comportarse. No le importa nada más que conseguir la droga. Y eso es lo que degenera la sociedad, fuera de que se generan también actos de violencia. Tremendo análisis de Franklin, que de esto sabe un montón, ha trabajado en la problemática durante mucho tiempo. Recuerdo que cuando me fui a Buenos Aires, de Huida, participé en un foro en Santa Fe, con un juez federal y un periodista de mucho renombre allá en denuncia de los santos. Fui expuse mi libro y en la reunión, con mucha gente, un evento patrocinado por el ARI, la fundación de, y la fundación de Lévita Carrió, la política más prestigiosa de la Argentina. Me enteré que había lugares en Rosario, que son de no creer, una especie de covacha, pero donde entra una sola persona, un metro por un metro en la esquina, en lugares X, y todos los días meten a una persona ahí, lo tapian y le dejan un huequito. Y ahí va vendiendo el tipo, se puede ir fumando, tiene, sí señor, como está oyendo. Y lo pone loco a uno enterarse de todo eso. Y yo digo, esta chica, porque después descubrimos que no había sido un chico, había sido una chica, probablemente el miedo, más que el deseo de matarse, probablemente el miedo, más miedo a los narcos que le dan la droga, que al efecto mismo de la droga, se la tomó toda. Menos mal que estaba estiradísima esa droga porque no la mató. Se mandó varios sobres y no se ha publicado más. Y si nosotros no comenzamos a pensar de nuevo en esto, nosotros hemos hecho estudios desde, sin letras chicas, de lo que pasaba en las calles, lo que era la Plaza Cruceña. La Plaza Cruceña, después de las 12 de la noche, después del COVID parece que la cosa cambió, pero la Plaza Cruceña, después de las 12 de la noche, Sodoma y Gomorra, era un parque de niños, de primer, de nidito. Por si no lo saben. Creo que estamos volviendo a eso. Y es muy peligroso. Vamos a incidir sobre cosas como esta, porque lo político importa, pero hacer algo en bien de la sociedad importa mucho más. Nos vamos, venimos mañana. Gracias. No seas cojudo. No seas cojudo. ¿Qué tal? A este nivel, nos ordenan no hacer nada, y si hacer nada no hacemos nada, puta que nos parió todito, carajo. No seas cojudo. A este nivel hemos llegado. Nos ordenan no hacer nada, y ese hacer nada no hacemos más, la puta que nos parió todito, carajo. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. No seas cojudo. ¡Gracias!